Oye mami, siéntase bien, tranquila conmigo que en verdad nada va a pasar. Esto es Austin, YouTube Flow, Yakaimaki, Guayo, el bandido OG Black. Pensando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a hacer. Pensando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a hacer. ¡Suscríbete! Ella mata a cualquiera, por eso ando con ella, por eso vuelve con ella. Ella mata a cualquiera, por eso ando con ella, por eso vuelve con ella. Estando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mirada, bailando, imagina lo que va a ser. Estando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mirada, bailando, imagina lo que va a ser. Estando a la disco, estando a la disco. Dejiste tu sentido, pensé para los federales, igualmente saludar, es un baño, para las leales, siempre listo. Estando a la cabeza y pa' la cerveza, vamos a enamorar los viejos por piezas, jamás se lo habla y poco se interesa, a la mucha gente va a soler a la abierta. Cuando te digo que estás bien, para las lecciones, ya con los buenos de mis poderes, siempre ando con mis poderes, para que nadie se brospase, ni nadie la toque tampoco. Estando a la gente, como los l informs laこちらiera, podemos ver con los padres y vamos a rompernos man, vamos a lo que vivimos, un poco de ellaqueo nos vinimos y nos fui, no se apartirnos la toquimos, la partimos en dos. Ellas quieren franquería, ponemosani, que vente. Quiero ver tu participación, no quiero que tu me digas que seré en otro capio. Lo que quiero es que te hablas por olvidar la depresión, hacerte via en mi intención. Y libérate, a mi cuerpo fégate, ternula modérame, llevame a borrarla, ven. Encuñequita verde, te quiero hacerte mía De noche y de día, a controlar esta manía Ella frotea, ella es jodidora De las pocas que quedan en la avenida De las que hacen bucheos que le aprieten las pocas Siempre más fila, pero con cortes finas Ella está suelta y te descontrola Te baila y hasta la gata te roba Le gustan los nenes, las nenas y las pistolas Y al que se ponga bruto le vuelan las charolas Bailando a la disco yo veo una mujer Que bailando me mira, me tienes que un mira Bailando, imagina lo que va a ser Bailando a la disco yo veo una mujer Que bailando me mira, me tienes que un mira Bailando, imagina lo que va a ser Bailando, guayomán, el bandido Oki Black y R.S. Price best Bailando, guayomán, el bandido Oki Black Esto sigue un fondo genuino